Antropología de la Muerte Luis Vincent Tomás 1975 Página 9 Perfacio Por el contrario, el negro fricrano Africano Y ya sabemos de qué manera rica y original Y con qué fervor exalta este la vida Reduce al mínimo la magnitud de la muerte Al hacer de ella un imaginario Que interrumpe provisoriamente la existencia del ser singular El negro la transforma en un hecho que solo incide Sobre la apariencia individual Pero que de hecho protege a la especie social Creencia en la omnipresencia de los antepasados Mantenimiento del filo muclánico gracias a la reencarnación Lo que le permite no solo aceptar la muerte y asumirla Y más aún Ordenarla según la expresión de Jaulín Integrandola a su sistema cultural Conceptos, valores, ritos y creencias Sino también situarla en todas partes Lo que es la mejor manera de dominarla Imitarla ritualmente en la iniciación Trascenderla gracias a un juego apropiado y complejo de símbolos En suma El negro no ignora la muerte Por el contrario La afirma desmesuradamente Acabamos de decir que la coloca en todo En él y para él La muerte La muerte Es la vida Deligosa Mal jugada La vida es la muerte dominada No tanto a nivel biológico como social Si reparamos en los mitos Las creencias Las fantasías La actividad creadora de los hombres de ayer y de hoy Comprobamos el papel privilegiado que desempeñó siempre la muerte Lo que delata la positividad De la que pasa por ser la eterna y despianada destructora Acaso una obra reciente no ha descrito la diversión Lo crepuscular Lo fúnebre Lo lúgubre Lo insólito Como las categorías estéticas por excelencia de la muerte Mientras que lo fantástico Lo maravilloso Lo demoníaco Lo infernal Lo apocalíptico Lo macabro Lo diabólico Serían las categorías del más allá Así la vida moderna aporta cierto grado de elementos Creencias Técnicas Actitudes Que obligan al hombre de hoy A revisar sus posiciones seculares con respecto a la muerte Las guerras No fueron jamás tan destructivas Como las de hoy Ni tan dramáticas las amenazas de la contaminación ambiental O de los desechos nucleares Ni tan onerosa y arriesgada la carrera armamentista Pero además El desprecio del hombre por el hombre Se ha hecho más manifiesto Ecocidio Genocidio Y etnocidio Aumento de la criminalidad De los accidentes de trabajo y de tránsito Extensión de la explotación capitalista Obsesionada por el costo de la vida Y que no deja de mercantilizar a la muerte misma Además Y por razones que desbordan las exigencias económicas El hombre es privado de su muerte Muere solo en el asilo O en el hospital Sin preparación psicológica Existen manuales de comportamiento sexual Pero No los hay para enseñar el arte de bien morir Los funerales y los ritos del duelo van siendo escamoteados La acumulación de cadáveres se vuelve molesta Mientras que los cementerios Plantean A los urbanistas Problemas de la mayor complejidad El sabio Por su parte Subraya la insuficiencia del conjunto tradicional de pruebas Del deceso Paro del corazón Y de la respiración Y otorga prioridad A la ausencia total de actividad cerebral Confirmada por un trazado llano en el electroencefalograma Esto para demostrar una falta completa de todo reflejo Durante un tiempo considerado suficiente Y que pensar de la definición cristiana La muerte es la separación del alma y del cuerpo La separación del alma y del cuerpo ¿Cómo interpretar Si no es en términos simbólicos La sentencia del Eclesiastes? 12.7 Y el polvo se torne a la tierra como era Y el espíritu se vuelva Dios que lo dio Se efectúan cambios Se presentan otras perspectivas No son prometidas otras esperanzas Las pompas fúnebres se transforman En servicios tanatológicos Se crean complejos funerarios Una deontología nueva se incorpora a la legislación Injertos, tomaciones de órganos Transporte de cadáveres Los tanoprácticos Los tanoprácticos limitan los efectos degradantes De la tanotomorfosis Y facilitan así el trabajo del duelo La iglesia Levanta sus prohibiciones Con respecto a la cremación Y ya aparece en la lejanía hipotética La posibilidad de la criogenización Y de la reanimación La cremación 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 La cremación